¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en Pokémon Showdown otra vez Y bueno, estamos aquí con Echo Gamer Youtube Que bueno, su canal está en la descripción Y bueno, vamos a luchar contra él Saluda Echo Gamer Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? 2015, ya está, ya está O sea, joder, con más emoción Coño, que estás en mi canal ¡Guau, Dios! ¡Hola! ¡Cáete, cáete! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Bravo! Ya he grabado un vídeo con él en su canal En el cual me ha dado una real paliza A ver si ahora me sale mejor Al mejor de tres Soberá una paliza, ¿eh? Pero así he escrito No, tres, madre mía Tres cero Pero bueno, venga, vamos a luchar ahora Venga, usa esto, venga, con tres ¿Vale? ¿Vale que te follen? No, creía que era tipo siniestro Pero tipo planta, joder Vale Le bajo el ataque especial Pero pasa Si lo fallas O pasa cualquier cosa Que nuestro dios Arceus quiera Bueno, pues Se fallará tu ataque O seré yo más rápido Lo cual, lo cual no Lo cual no va a pasar Vale Vale, sextrique Joder No puedo sacar a este Este Si lo puedo sacar para joder un poco Vale, baby, John Así que, John Venga, va Venga Baby, John Venga, tú puedes Venga Eres una mariposa, tío Técnicamente eres como Echo, tío Eres gay Los dos sois gay Os complementáis ¿Qué hostia tienes, chaval? Cabrón Cabrón Vale Vale, venga Heliostick Vale Ya te lo han dicho tus padres, tío ¿El qué? Que fuiste un error Un error Creían que va a salir Guapo Pero salí hiperguapo Oye, tus padres Sabes que denunciaron a la fábrica Y condones Siga hablando Parece que cada quien se me insulta Me dice algo En plan Pierde, o sea No lo explico Vale, vale Creo que mi hipótesis no es cierta A ver Le insultaré y todo eso Pero eh Yo se lo digo con todo el respeto De mi corazón Y con todo mi amor, eh Vale, furret Venga, furret No, no No voy a malgastar PP Vale, ya La mierda Vale, venga ¿Qué Pokémon me vas a secar, eh? En verdad tardas mucho, eh Vale, venga Ipom Que me toque el cojón Venga Ipom Toma Toma por culo ya Qué chistes más malos, eh Es que es el... Pero qué chiste Si no he hecho chiste Si no he hecho ningún chiste Sí, empezaste a hablar de tu vida y... ¿Qué dices? Que tu vida es un chiste Ahora aparece Mati La droga Mi amigo Mati aparece La droga Ya está Que siempre que pasa algo Así de ese estilo Mati aparece Y dice La droga Chilenos, Mati He grabado varios vídeos Y pongamos showdown con él Vale, venga Te he matado uno Vale Solo tenéis dos Matar otro Para estar en paz De lo cual va a ser difícil Venga Yo pongo el start team, eh Joder No, no, no Tú sacas, Pokémon Yo ya le he dado a sacar, eh Pues será que Es de un pequeño retraso el showdown, eh Como tu madre ¡Madre mía! Este chaval Tienes que aprender de... De chopper Si, 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 si... Que hace uno bueno estar un down for one Venga va Zap 2 Vamos A ver, a ver, a ver A ver, vale Toma Madre... Vale ¡Guau, dios, que killer, dios! Killer, killer Venga Toma Y... Atapa el cola ya No, 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 no No, 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 no Cancel Que quería mega evolucionar Hostia puta Joder Venga, venga No lo falles Hostia Mira ¡Oh! No me lo explico No me lo explico O sea, que mala suerte tengo, chicos ¿Cómo puede fallar tantos? Y recordar, chicos Usar Colmón Estoy muerto O sea, estoy muerto Estoy... Es que había un... Un rifle, tío ¿Cómo podías tener dos eléctricos, tío? ¿Qué posibilidades había, joder? ¡No! Joder Bueno, chicos La segunda parte Venga, como siempre Vamos a por ello Vale Vamos, ya PoliGrad Vale, Focus Flat Venga ¿Cómo un hitmo puede tener giga drenado? Que alguien me lo explique Me gusta chupar las plantas, tío Joder, normal Es un maldito sormiguero Literalmente O sea Vale, venga, va Fire Oh, el Pokémon de Chopper Vale ¿Qué? El Pokémon de mi amigo Chopper Su Pokémon favorito No tenía ni puta idea Pero... Pero yo... Yo sé de qué me hablo Que tengo en mi equipo el favorito de Chopper No, Calvántula, tranquilo Soy gilipollas ¿Por qué saco a este? ¿Por qué saco a este? Un momento Venga Voy a sacar a otro Que da la casualidad que también es de quinta No, 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 no No, no Si era tipo... No, si es tipo... No, no, no Es tipo acero, capuño Joder, no No Ahora, no Venga Venga, ponga un favorito de Chopper Venga Este, tío Si es feísimo Ya lo sé Se lo he dicho Pero él dice que le encanta Tanto diseño Y yo le digo que es feísimo Y luego... Luego te saca un espejo Te apunta la cara Y dice Ay, Dios mío Malmarte, tío Es que eres muy feo Tío, ¿qué quieres que te diga? Es que aunque lo diga Chopper Que eres muy feo Eres un diseño de mierda A mí lo que me gusta Eso es la forma de evolucionar Está guay Si, si ¿Qué hago yo contra este? Buena idea Vale 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 Mayena Vale Mayena Quiero que uses tal cosita Sexpunch Y debe estar muertísimo este metágano Vamos Madre mía Me recuerda al metágano Que tuvo ya un Pokémon Rubio Omega El Saini que sortearon Ya, Saini de evento ¿Qué ataque has usado? Eh, no sé cómo se llama en español Sé cuál es Pero no sé cuál es Venga va Galvántula Venga Usa esto Ata por culo Venga va Saca Pokémon Estoy muerto ya De igual tío Te cae el tercer combate Joder Alguno tendrás que ganar Desgraciado Gana este tío Blasco Por favor Haz lo que sea tío Pero gánalo Estoy más despistado hoy Que otra vez que juegas All down Eh, hay que decirlo todo Venga Ata por culo ya Toma A ver Me gusta que los planes salgan bien Joder Adiós Ay Dios mío ¿Cómo se pronuncia el nombre de Diggersby? Yo siempre decía Diggersby A ver Diggersby Sí, así Yo lo pronunciaba así Vale Claro Durant, ¿qué es? ¿Una hormiga metálica? ¿O qué coño es? Pues es Es un bicho con mucho amor Vale Respuesta inteligente Es una hormiga llena de amor Un amor que me ha dado toda la cabeza Ha repartido, tío Pero es que era mucho para tu cuerpo El peor combate de Pokémon Venga, anda Te queda un intento, eh El peor combate de Pokémon Showdown del mundo Te queda un intento Venga Vale, última parte Venga Blasco Silveon tipo, tipo Fairey Vale, limpiador Vale, Fairey 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 Vale, venga Archeops Vale, ¿qué vas a usar? Eco Y habla un poquito, ¿no? Que en el vídeo Que también Es que estoy de hablar un poquito Hasta los cojones Vale Apoyo también de tus chimes Muy bien Pues, eh, eh Empieza ganando, eh Eso es admirable Mirable No lo puedo creer Con la de gente Que he vencido en Showdown No mientas Es verdad Yo, yo, yo también Sí, sí Gracias, gracias Es tipo Vale, vale, vale Venga, cambia, cambia Son pocos Esta vez nos ha tocado Pokémon de sexta Vale Vale, mola, mola Tengo un legendario Es hermoso, vale No, cabrón Tío No, en serio No, no En serio En serio También es inicial No, no Cállate A ver ¿Lo cambias? ¡Cabrón! Eres, eres muy mala gente Tío No, tío No, tío No Vale ¡Mátale! Como cambia No, no No creo que sea Antrón No creo que No, no Es muy buen amigo No creo que me haga esto No, mierda Pensaba que le iba a quitar más Ahora que hago Eh, que estás por delante Cuidado, cuidado Vale No se te suba la cabeza ¿Lograrás morir con dignidad? ¿Lograrás ganarte alguna? Vale Vale, vale No, 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 no Tío, no Joder Tío, joder Me llama Chris Me llama Chris Oh Spoiler Haré un combate contra Chris Te cago en tu muerto No, tío Chris, no Que Chris es muy buena gente No, tío No, joder A ver Dragon Con Dior Ah, sí Ah, sí Pues estás Jodido Motherfucker Estás jodido Dragonite Estás más que jodido Bueno, ya, ¿no? Eje Eres un violento, tío Motherfucker No, en verdad Cuando me enfado Me enfado Inmune Es tonto Además tipo Tipo Dragon Podría haberos usado A ver, tonto Pollo Es que me he quedado Entrapo en enfado No podía cambiar Ah, sí ¿Quieres pelea, eh? ¿Dónde viven, eh, cabrón? Te metas un meco Que te destroza el cuello Vale Porque estoy ganando tres Esto es muy extraño, eh Es una Vale, sí También es tipo A Vale Vale, por favor Hay un 10% De probabilidades Dime qué pasa Venga, venga No, no hay Bien Vale, venga Pues te voy a hacer La del John Cena Vale Wacha, wacha, wacha John Cena Vale Joder Este te toca En todos los combates, eh Sí, es verdad, cheo Te tiene un cariño Explícito Pero, ¿qué está pasando Aquí ahora? ¿Qué te está pasando Blasco? Oh, 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 oh Qué Pokémon Miedito me da Este es súper Funky de Polisman, eh Hostia, es verdad Esther, tú le ves Hostia, esto acojona Estás tan tranquilo En casa Tomiéndote un colacao, tío Y de repente Aparece esto Rompiendo la pared ¿Tú te imaginas ¿Tú te imaginas Contarte esto En un callejón oscuro? Te voy a partir El culo blanquito Es que es verdad, tío Madre mía Adiós rampardos Vale, la velocidad Qué cabrón Pindejo Vale Pude usar tres ataques Pero no sé cuál de esos Tres usar Hijo de Vale Este está interesante Está muy interesante Este me lo vas a ganar Ya te lo digo yo No, no, no Que tú no me conoces a mí Como soy yo en las últimas partes Venga, va Uy, mi hostia Tío, soy yo de este Pokémon Y a la vez me encanta, tío Es muy bello, la verdad Venga, va ¿Qué pasa? No es bello, tío Es elegante Eso, eso, eso Tiene la Focus Vano No No ha muerto Bueno, eh Remontada épica, eh Vale, venga Dios Me va a doler hacer esto Porque sé lo que va a pasar Rampar 2 No No, no Ojo, qué cabrón Qué cabrón, eh Tuve que haberseme sacado el Archeo Fiziendo más por culo Este Pokémon contra el barro Me queda un Pokémon Wow Dime que soy más rápido Vamos Estoy muerto, tío Tenía escaldar Vale, va entero, eh Tenía escaldar, tío Ha ganado, ha ganado Y me he quedado atrapado encima Tenía escaldar, pero a la mierda Madre mía Pierdo, pero pierdo con dignidad, eh Que te gana la última Pero 2-1, eh Que esto podría haber acabado de cualquier forma Es verdad, es verdad Esto merece segunda parte, eh Esto merece segunda parte Y más Todo más en el canal de ECOGAMER Spam Spam Lo voy a escribir aquí en el chat Spam Vale Bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo GG, que cabrón Bueno, es verdad, es verdad, es verdad Sub por sub No, 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 no Sub por sub No, sub por sub No Yo no estoy suscribiendo Es verdad, hijo de puta No me entiendes Tío, es verdad Bueno, chicos Espero Espero que os haya gustado este vídeo En Pokémon Showdown Oye, espero que os mueréis todos Que jodos de puta Joder Adiós que hay una bomba de instrucción a todos Joder Bueno, chicos Espero que os haya gustado Hasta la próxima Y adiós No, no, no me gusta tu adiós, tío De tus vídeos Y adiós Ya está, tío O sea, que tus vídeos